Yo siempre amé la libertad No hay que disfrutar, sin otra idea que vivir Un poco aquí y un poco allá Hasta que un día sin querer te conocí, me enamoré Como no pude imaginar Y ahora, y ahora Voy a ganarme tu amor Aunque déjeme media vida en el camino Voy a ganarme tu amor Aunque tenga que luchar contra el destino Voy a ganarme tu amor Aunque ya mi libertad pase el olvido Voy a ganarme tu amor Yo nunca fui de renunciar Por un detalle nada más A una mujer ya lo verás Si no lo sabes, lo sabrás Yo amaba siempre sin pensar Un poco aquí y un poco allá Hasta que un día sin querer te conocí, me enamoré Como no pude imaginar Y ahora, y ahora Voy a ganarme tu amor Aunque déjeme media vida en el camino Voy a ganarme tu amor Aunque tenga que luchar contra el destino Voy a ganarme tu amor Aunque ya mi libertad pase el olvido Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Aunque déjeme media vida en el camino Voy a ganarme tu amor Aunque tenga que luchar contra el destino Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Aunque tenga que luchar contra el destino Voy a ganarme tu amor Aunque ya mi libertad pase el olvido Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor No necesito el aire, ni la lluvia, ni una noche de luna, ni una playa, ni un sol de medianoche, ni un perfume de algas, ni un cielo de violines, ni una rosa, trepando a la ventana. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca, tan solo necesito saber que me deseas, tan solo necesito saberte enamorada, tan solo necesito que me quieras, con eso ya me va a estar. No necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa, ni un canto de sirenas, ni el sonido de un arpa, ni un poema de Becker que se clave en el fondo del alma. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca, tan solo necesito saber que me deseas, tan solo necesito saber que me deseas, tan solo necesito saberte enamorada, tan solo necesito que me quieras, con eso ya me va a estar. Tan solo necesito saber que me deseas, tan solo necesito saber que me deseas, tan solo necesito saber que me deseas, Tan solo necesito que me quieras, con eso ya no me basta. Tan solo necesito que me quieras, con eso ya no me basta. O si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname. Cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname. Perdóname. Si los celos te han engañado alguna vez. Si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname. Perdóname. Si no soy quien tú te mereces. Y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname. 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 ¡Perdóname! ¡Perdóname! Y no busques un motivo o un porqué Simplemente yo me equivoqué ¡Perdóname! 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 Si hay algo que quiero Eres tú ¡Perdóname! ¡Perdóname! I can't remember I have seen you In my dreams And the chance To feel a part Of you I can't tell you I can't tell you What it means As a stranger Of the journey You have made me feel alone In the shelter Of your tender I have never I have never felt alone I'm a man of God Like so many men before America America I've found all my dreams And the most working at your door America In this land of freedom grew America I will sing in praise of you And be grateful to America And be grateful to America Other men may take For granted Things that thrill me Every day Could your wonders Be more clear To me Coming from so Coming from so far away As a stranger I remember I remember All my hopes And all my fears But the welcome And the love I found I remember I remember Through the years America America Like so many men before America 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 I found all my dreams And most waited at your door America In this land of freedom grew America America I will sing in praise of you And be grateful to America America The strength that I needed When I fell defeated The courage that carried me through Like so many others My sisters and brothers I found it Believing in you 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 America Like so many men before America 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 I found all my dreams And most waited at your door America America And there's a love Where freedom grew America 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 I will sing in praise of you And be grateful America Like so many men before America America I found all my dreams And most waited at your door I found all my dreams And 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 I found all my dreams ¡Suscríbete al canal! Quante storie d'amore hanno scritto i poeti a Venezia La laguna che cambia colore, come le nostre stagioni di cuore Se una donna la perdi da poi ritrovare a Venezia Quante volte ci siamo lasciati sui ponti a Venezia Come due innamorati malati d'amore a Venezia Che struggente guardarti andar via, come una gondola senza la scia Puoi tornare a cercarsi e volersi sole a Venezia Se venisse per l'eternità Venisse tu me archerai con l'amore dans tutto il mondo entier Se venisse per l'eternità Venisse non morirà Come il nostro amore senza il par Quante volte ho pensato che se non ci fosse Venezia Dove andrebbero i cuori a sognare l'amore di Venezia Sulla piazza San Marco sei mia C'è il carnevale per un'altra folia C'è sempre un canto di amore e poesia Solo Venezia Se venisse per l'eternità Venisse tu me archerai con l'amore dans tutto il mondo entier Se venisse per l'amore Venisse non morirà Come il nostro amore senza il par Venisse per l'eternità Lo sol non morirà Come il nostro amore senza il par Venisse per l'eternità 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 De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer seré todo el primero por Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Yo no soy como ayer Yo no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir A la medida Si pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo, en su momento Algún día lo verás A la medida Solo hallarás Lo que cabe en tu corazón Buscando afuera Es más certera una triste desilusión Creo que venimos A este mundo nada más Para aprender Y sin pensarlo Tarde o temprano Alguien te lo hará entender Con tu permiso Con mis defectos A otro lado ya me voy Más nunca olvides Que yo te amé Como bueno y malo Que soy No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste De mí Perfecta es la lluvia Que cae Y no lo que tú has De elegir Como inventaste Que era yo Esa es mi valible solución Te haría feliz Por siempre A tu corazón Tu hombre perfecto Será El que nunca a ti Llegará No hay Todo el que buscaste En mí Perfecta es la lluvia Que cae Y no lo que tú has De elegir Como inventaste Que era yo Esa invalible solución Te haría feliz Por siempre A tu corazón Tu hombre perfecto Será El que nunca a ti Llegará Esa invalible solución Esa invalible solución Si Ya sé que no hay Amor sin soledad Que a veces Las palabras Se terminan Que a veces Es preciso Una mentira Que a veces Hay pereza En nuestras manos En nuestras manos Sí Ya sé que estás Cansada De escuchar Al viento Que al pasar Por tu ventana Te dice Que vendré Quizá mañana Y miras De reojo Hacia la calle Sí 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 Te quiero Con el corazón Tú Serás Para mí Yo Tu amor Sí 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 Te quiero Con el corazón Tú Serás Para mí Soy Tu amor Sí Ya sé Que el tiempo Es algo Que se va Que no Lo para El llanto Ni la risa Que vale Más La luz De una Caricia Que la esperanza Lenta De unos Besos Sí Ya sé Que estás Cansada De esperar Ya sé Que han Florecido Tus Mejillas Ya sé Ya sé Que estás Amándome A escondidas Ya sé Que estás Mujer Enamorada Sí 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 Te quiero Con el corazón Tú Serás Para mí Yo Tu amor Sí 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 Te quiero Con el corazón Tú Tú Serás Para mí Yo Tu amor Sí 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 Te quiero Con el corazón Tú Tú Sí Tú serás Para mí Yo Tu amor Sí 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 Te quiero Con el corazón Música Me conoció cuando era joven todavía Y se casó de traje blanco y por la iglesia Y se cansó a los cuatro días de mirarlo Y se fue armando poco a poco de paciencia En el espejo se preguntaba si en verdad era feliz Y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él Para tratar de conquistarle un día más Estaban solos Entre los dos no se cruzaba una palabra Ella tomaba su café Y él se dormía en su sillón Mientras cantaba un gorrión en el jardín Son veinte años junto a él Quien lo diría Que se han dormido en el jardín Las primaveras Pero no hay tiempo de pensar Se le hizo tarde Hay cuatro niños que regresan de la escuela Y en el espejo Se preguntaba si en verdad era feliz Música Y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él Para tratar de conquistarle un día más Estaban solos Entre los dos no se cruzaba una palabra Ella tomaba una sonrisa para él Ella tomaba su café Y él se dormía en su sillón Mientras cantaba un gorrión en el jardín Son veinte años junto a él Quien lo diría Que se han dormido en el jardín Las primaveras Pero no hay tiempo de pensar Se le hizo tarde De cuatro niños que regresan de la escuela Pero no hay tiempo de pensar Se le hizo tarde De cuatro niños que regresan de la escuela Música De cuatro niños que regresan de la escuela He renunciado a ti He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Que no te busco Que pasa el tiempo Y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasan He renunciado a ti He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se borran Ilusiones que se borran con el tiempo A la distancia entre los dos Que es difícil que podamos enterernos He renunciado a ti He renunciado a ti Que llevaría a ti Que llevaría a su hijo Como las aves A las estrellas A las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sirva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se portan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se portan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre tú y yo Imposible que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se portan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Ellos se van como siempre se van Y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos Y el mantel del comedor Y te revelas cuando miras el desorden Que dejaron al partido los niños Los niños Que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por navidad Si es que les queda tiempo Los niños Que hoy lanzan el balón Y rompen un cristal Y juegan a piratas de salón Y llenan con sus gritos el portal Y lanzan sus cometas de papel En medio de la calle Todos se van como siempre se van Y tú te quedas como siempre recordando su niñez Y te encuentras el cristal del comedor Y luego te quedas en silencio Y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños Los niños Que nunca volverán Que nunca volverán A ser esos piratas de salón Ni llenarán Ni llenarán de gritos el portal Ni lanzarán cometas de papel En medio de la calle Los niños Que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad Y te visitarán por Navidad Si es que les queda tiempo Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad Si es que les queda tiempo Si es que les queda tiempo Navidad es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mano Marinero ¿A dónde vas? Deja tus redes y reza Mira la estrella pasar Marinero 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 Haz en tu barca un altar Marinero 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 Porque llevo Navidad Marinero 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 Aminero Aminero Empez Caminante, caminante, deja tu alforja llenar, caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar, caminante, caminante, porque llevo Navidad. Ven soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para atrestarte la paz. Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra, y se entristece la mar. Marinero, marinero, hace en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, hace en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, hace en tu barca un altar. Déjalo y ven conmigo, porque llegó Navidad. ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo, después de lo que ha sucedido? Si aquel amor, que me tenía a tu lado, ha terminado. Y de ese mundo de ilusiones, y añoranzas, nada ha quedado. Si el sol, de nuestro ayer se ha escondido, no tiene caso dar la vida día a día. Ni por lo que ha muerto, ni caminar hacia un destino donde todo será un desierto. Tenemos que reconocer, que se acabó nuestro querer, sin darnos cuenta. Que no supimos retener, ni dar valor a aquel amor, que ahora se ausenta. Y a esta costumbre que nos hace tanto daño, vamos a darle un buen adiós, seamos claros. Pronto seremos, pronto seremos nuestros peores enemigos, si me quedo aquí, contigo. Que no supimos retener, ni dar valor a aquel amor, que ahora se ausenta. Y a esta costumbre que nos hace tanto daño, vamos a darle un buen adiós, seamos claros. Pronto seremos nuestros peores enemigos, si me quedo aquí, contigo. Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido, ni quiero seguir así. Júguete de tus caprichos, para que quererte tanto ir, para que tanto deseo, para que esté el loco amor. Que lo quiero y no lo quiero. Cada vez que me fallo, me fallo, me llamo, me llamo, me llamo. Cada vez que me fallo, me llamo, me llamo, me llamo. Y ya me llamo, me llamo, me llamo, me llamo. ¡Gracias! 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 Vi que deida y vuelta fui tan solo para ti juguete de cartón un pobre pasajero que dejaste por ahí tirado en la estación Devuélveme un trocito de mi vida devuélveme un poquito nada nada más un poco más devuélveme aunque sea de mentira que no cure mis heridas y me muera cada día mal 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 acostumbrado yo mal 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 acostumbrado con un seu amor alma en pena que tu cuerpo la condena y no puede ya vivir sin ti mal acostumbrado o se vive mal acostumbrado mal acostumbrado con un seu amor y hoy y hoy me ciegas me persigues y me encierras y es que yo no sé vivir sin ti vivir sin ti mi vida la tristeza la que sabe más de mí no para de decir que ríe que ríe y que me olvide que no piense más en ti y vuelva a ser feliz devuélveme un trocito de mi vida devuélveme un poquito nada más un poco más devuélveme aunque sea de mentira que no cure mis heridas y me muera cada día mal mal acostumbrado o se vive y sol mal acostumbrado con un seu amor alma en pena que tu cuerpo la condena y no puede ya vivir sin ti mal acostumbrado mal acostumbrado o se vive y sol mal acostumbrado con un seu amor y hoy me ciegas me persigues y me encierras y es que ya no sé vivir sin ti mal acostumbrado en el otro amor mal acostumbrado mal acostumbrado o se vive y sol mal acostumbrado mal acostumbrado no puede dejar mal acostumbrado me persigues y me encierras y es que ya no sé vivir sin ti mal acostumbrado o se vive y sol mal acostumbrado con un seu amor mal acostumbrado me persigues y me encierras y es que ya no sé vivir sin ti mal acostumbrado o se vive y sol mal acostumbrado con un seu amor con un seu amor y hoy me ciegas me persigues y no puede ya vivir sin ti save my life save my life my life no sé no sé cuando sufro más si amándote o queriéndote olvidar que amargo es amar sin ser amado y sentirse atado a los recuerdos de un pasado camino perdido entre dos aguas sintiendo que ya no te importo nada a solas creo y creo oír tu voz hay veces que ya no sé ni quién soy yo es mi vida un desierto con el viento a tu favor es mi vida un infierno porque no tengo tu amor es mi vida un desierto con el viento a tu favor es mi vida un infierno porque no tengo tu amor no sé cuando sufro más si amándote o queriéndote olvidar no sé qué más puedo esperar de ti si no tengo la esperanza de un mañana es mi vida es mi vida un desierto con el viento a tu favor es mi vida un infierno porque no tengo tu amor es mi vida un desierto con el viento a tu favor es mi vida un infierno Por el que no tengo tu amor La la la, la la la, la la la, la la la, la la, la la la, la la la, la la la, la 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 ¡Hey! Un adiós sin razones, unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu pie El color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiebre que me abraza Y entre sus ramas ella esconde mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir Sé que mañana al despertarme no hallaré A quien hallaba y en su sitio Habrá un vacío Grande y mudo como el ama Algo de mí Algo de mí Algo de mí se va muriendo Algo de mí se va muriendo Algo de mí se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te das amor Algo de mí Basta ya Es inútil Es inútil mentir El amor que juramos Ya no quiere vivir Siéntate 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 Ya no hay Ni palabras de amor Ni caricias que darte Ni siquiera rencor Cállate 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 Tú y yo Tú y yo Tú y yo Que fuimos aroma y miel Debemos decir adiós, adiós Cállate 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Si es preciso supir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante ¡Suscríbete al canal! Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante No hay que marcharse en lejos para ver amanecer Ni buscar otro lugar, ni otro vino que beber Ni otras gentes que te puedan comprender Hay un pueblo que te brinda un camino por andar Hay un pueblo que te ofrece su amistad Tu país Tu país Con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país Tu país Con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país Tu país Tu país No hay que marcharse lejos para ver el sol brillar Ni buscar otro rincón, ni el azul en otro mar Ni buscar en otras gentes la verdad Hay un pueblo Hay un pueblo que te ofrece su amistad Y al que debes atender Hay un pueblo que te grita Quédate Tu país Tu país Con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país Con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país 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 atender hay un pueblo que te grita quédate tu país con sus virtudes con sus defendos y sus problemas tu país con sus paisajes sus alegrías y sus tristezas tu país con sus virtudes con sus defectos y sus problemas tu país con sus paisajes sus alegrías y sus tristezas tu país con sus virtudes con sus defectos y y y y y Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustias Pero esta dormida no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi aguada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas contigo Digo que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustias Pero esta dormida no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo estás conmigo, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Solo está de almohada Por eso regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustias Pero esta dormida no sientes caricias Pero esta dormida no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás contigo Solo estás Solo estás Y anual Y anual Y anual Y anual Y anual Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda Y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora Y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalón Y en tu escalón me daño Al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Y ahora Eres tú Eres tú Que me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú Que aún me tiene enamorado Eres tú Sólo tú Eres tú Sólo tú Si me dejas ahora Mi espíritu Se irá Tras de ti Cabalgará día y noche Sintiéndose Soñador y quicote Porque ataste mi piel A tu piel Y tu boca A mi boca Clavaste tu mente En la mía Como una espada En la roca Y ahora me dejas Como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes De un poema Eres tú Que me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú Que aún me tiene enamorado Eres tú Sólo tú Eres tú Sólo tú Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la paz Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da Todo lo da Todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor es el cielo y la luz El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz 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 todo lo mal y el que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar el querer pronto puede acabar el amor no conoce el final es que todos sabemos querer pero pocos sabemos amar y el que ama no puede pensar todo lo mal y el que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar el querer pronto puede acabar el amor no conoce el final es que todos sabemos queremos querer queremos querer pero pocos sabemos vamos a amar Me basta con ser un poco de ti Me basta escuchar cada día tu voz Me basta con ver en tus ojos la luz Me basta con ser cada día el mejor para ti Me basta con ver tu cuerpo temblar Si vuelan mis manos desnudas por él Me basta con ver que duermes en paz Me basta saber que en tus sueños me tienes a mí Que no soy uno más, que no soy uno más Que no soy uno más para ti Hoy me basta saber que me quieres Hoy me basta saber que me quieres Hoy me basta Que no soy uno más, que no soy uno más Que no soy uno más para ti Hoy me basta saber que me quieres Hoy me basta saber que me quieres Me basta con ser un rayo de luz Para iluminar tu camino de amor Me basta con ser un poco de ti Me basta saber que me quieres lo mismo que yo Me basta saber que piensas en mí Si un día la vida me aleja de ti Me basta saber que vives por mí Me basta con ser un rayo de luz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero. Te quiero. Te quiero más todavía. Solo tú. 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 ¿Qué quieres? Quiero volver a empezar, bueno, de venir, de venir, quiero saber qué fue de tu vida. Quiero saber si todo se olvida para volver el mar. Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final y seguro ya estaba en que tú aún me querías. Hoy al verme tan solo sin ti, ¿qué notaría? Buen Debegui, Debegui. Y a ti te hacías querer un poco más, ¿quién me iba a decir que una vez te perdería? Hoy al verme tan solo sin ti, ¿qué notaría? Buen Debegui, debegui. Quiero saber qué fue de tu vida. Quiero saber si todo se olvida para volver. Sé, no hay lo que sientes. Buen Debegui con tu amor hasta el final y seguro ya estaba en que tú aún me querías. Hoy al verme tan solo sentí que no me daría para volver a empezar. Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final y seguro ya estaba que tú aún me querías. Hoy al verme tan solo sentí que no me daría. Buen de Pequim, Buen de Pequim, Buen de Pequim. Y yo voy a estar siempre cosido, Buen de Pequim. Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor. Hey, que hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo sé, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer, 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 querer y a ver. ¿De qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy junto a ti? ¿Qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo sé, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer, querer, querer y a ver, de qué te vale ahora presumir, Ahora que no estoy junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, si te acuerdas de mí. Hey, no creas que te guarde algún rencor, es siempre más feliz que más amor, Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo sé, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, Pues solo por orgullo ese querer, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy yo junto a ti, De qué te vale ahora presumir, oh, 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 oh Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me amas Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez El ayer Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Que feliz estoy Que feliz estoy Ya todo he olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós Ya le dije adiós Ya le dije adiós Mil gracias por tanto y tanto amor Música 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 Y sé muy bien, que no he llegado justo en el mejor momento. Mas es así, como el amor se interna entre los espíritus. Todo está bien, cierra los ojos hasta que me haya marchado. Caminaré con ese ritmo que tu alma me ha enseñado. Y por favor, no dudes nunca de lo que, de veras siente. Me destruirías para siempre, si te vientes. Así que, alabo. Y él tiene todo, nada más le pagas tú. Mas en su vida tú serás la última parte. Y yo sin nada, todo te lo quiero dar. No hay un culpable en este triángulo de amor. Más es la vida un tomar de decisiones. De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones. No hay un culpable en este triángulo de amor. Quien tiene todo, nada más le faltas tú, más en su vida tú verás la última parte. Y yo sin nada, todo te lo quiero dar, la diferencia es que he empezado por amarte. No hay un culpable de ese triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones. De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones. De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones. El bebé o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones. Me pongo a alucinar Piro tu ragancia, me quedo en chizano Monitizado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el amor Es tu cuerpo seductor La ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión Desde vibrar mi corazón Es la manera que me tiene aborado Quedote a la distancia Me pongo a alucinar Piro tu ragancia Me quedo hechizado Inmonitizado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor Es tu cuerpo seductor La ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión Desde vibrar mi corazón Es la manera que me tiene aborado Amanecer en el calor Es tu cuerpo seductor La ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión Desde vibrar mi corazón De esta manera que me tiene aborado Ay, me he convertido en un octábulo por ti La única esperanza de encontrarte por ahí La adrenalina me contamina Tienes un algo que me encanta y me fascina Vencido en el calor La adrenalina me encanta y me encanta Abre tus brazos con fuerza Abrázame, abre tus manos y con ternura acaríciame Abre tus labios y bésame con pasión Abre tu cuerpo y hazme perder la razón Abre tus ojos y mírame frente a frente Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre Abre tu corazón y guárdame junto a él Abre tu alma y cúbreme con su pie Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Abre tus alas y enséñame a volar Abre tu vida y déjame soñar Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Contigo, 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 amor mío para el bien y el mal Contigo, 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 amor de hielo y de cristal Contigo, 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 amor mío para el bien y el mal Contigo, 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 amor mío hasta el final Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina en mi croc ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué triste luce todo sin ti Y los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será si te luce lo azul de tu ser. Que no me alumbran ayer, hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. No saben que pensando en tu amor, en tu amor. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. I don't know what. I don't know what. Bambolero, bambolera, porque en mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera, porque en mi vida yo la he aprendido a vivir así Caballo te dan sabana porque estás viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una foto a la zana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no hace caso a tu acecho Y no le obedece a un frenón ni lo para un pasarril Bambolero, bambolera, porque en mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera, porque en mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así A vallote dan sabana porque estás viejo y cansado Pero no se da ni cuenta que un corazón ha amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo de boca El control da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida no hay otro por tuya Bambolero, bambolera Bambolero, bambolera Bambolero, bambolero Bambolero, bambolero Bambolero, bambolero Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolero Bambolero, bambolero Bambolero, bambolero Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolero Bambolero, bambolero Bambolero, bambolero Bambolero, bambolero Bambolero, bambolero Bambolero, bambolero Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolero Bambolero, bambolero Dos, dos Bambolero, bambolero Bambolero, bambolero Bambolero, bambolero Bambolero, bambolero Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolero Bambolero, bambolero Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolero Bambalaya 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 MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM Porque en mi vida yo no he aprendido a vivir así Porque en mi vida yo no he aprendido a vivir así Porque en mi vida yo no he aprendido a vivir así Porque en mi vida yo no he aprendido a vivir así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!